Directamente al corazón, con amor, Cross y Kalex, tus favoritos, dejando huellas en tu pecho. Yo, que no sabes si es amor otra vez o ilusión, es una obsesión que abre dentro de mi, es pasión. Quiero una contigo, claro que es un pasito, regalame esta noche, te puedo cambiar. Quiero una contigo, claro que es un pasito, regalame esta noche, te puedo cambiar. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy Zipopu. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy Zipopu. Yo te quiero, quiero que sepas que no seas sincero, por aquí y tú me freno en el cielo, para regalarte que no se te vieron. Para mi, de mi, de mi, yo te quiero y tú lo sabes, tú lo sabes que te quiero, que eres todo el cabello. Eres luz de mi cielo. Sé que me vas a dar palabras. Te quiero, te quiero. Y de esos que se despeñan. Mi amor. Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regalame esta noche, te puedo cambiar. Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regalame esta noche, te puedo cambiar. Pasito, pasito. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy Zipopu. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy Zipopu. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy Zipopu. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy Zipopu. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy Zipopu. Y yo te quiero, mi amor. Yo también te quiero. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Sobre las palabras. Quiero mi amor Quiero mi amor Quiero mi amor Quiero mi amor